Hasta el 29 de febrero, el Centro Municipal de Personas Mayores Gloria Fuertes de San Sebastián de los Reyes mostrará al público una exposición de máscaras venecianas enmarcada en su programa de actividades de Carnaval 2020. Las máscaras ya están colgadas en el vestíbulo del centro. Estas han sido realizadas por los mayores de Sanse en un taller desarrollado en enero en el que se les enseñó la historia que tiene este objeto. Luego, a partir de moldes prefabricados y usando materiales reciclados, los alumnos del centro realizaron estas coloridas y personales máscaras. La exposición podrá disfrutarse en el espacio de exposiciones que se encuentra en la entrada del centro Gloria Fuertes desde el 19 hasta el próximo sábado 29 de febrero. El centro de mayores también celebrará un entierro de la sardina el miércoles 26 de febrero a las 11 de la mañana en el Salón de Actos. Dos buenas razones para participar estos días del espíritu de Carnaval de Gloria Fuertes.